Los miércoles en Buenos Días Santo Domingo es de flores. ¿A usted le gustaría llevarse a su casa un precioso ramo de flores? ¿Qué nos tienes preparado, Juanito, para este día? Si usted desea un hermoso ramo como este, lo espero este miércoles en Buenos Días Santo Domingo. Además, ¿qué pasó con el resultado del partido Ecuador-Colombia? Pero también un tema muy interesante de salud. Todo esto y mucho más, 8 en punto de la mañana en Buenos Días Santo Domingo. Buenos Días Santo Domingo, hoy 8 horas, solo por Majestad Televisión.